aquí está Viri tratando de pasar este fango pareciera que está durito allí, yo pasé por el otro lado, por acá y allá viene el equipo, Tito viene llegando, Don Tito, Don Tito esto es interminable este poco de fango, Dios santo allá viene, vale ella sonríe solo cuando le ponen las cámaras, de resto viene con una carita y eso ha sido así todo el día por aquí arriba vale